Gracias a la riqueza de recursos naturales, Costa Rica es líder en materia de wellness Es una tendencia por la cual la gente está pagando bastantes miles de dólares por venir a Costa Rica, respirar aire puro, hacer una introspección de su vida también, desintoxicarse de todo el ajetreo y la parte laboral pero también la parte social Probablemente para este momento usted se estará preguntando, ¿dónde se ubican esas siete zonas de bienestar de nuestro bello país? Pues bien, tome nota, Santa Teresa, Nicoya, La Fortuna, Pacífico Sur, donde de hecho se ubica el bosque más importante de Centroamérica, Caribe Sur, Cartago y Nosara Pero, entremos en materia, hablando de San Carlos, en Venecia es donde se encuentran las mejores aguas para tratar enfermedades Y tenemos la bendición de Dios de tener unas aguas termales, minerales, medicinales, recomendadas ya por hidrólogos, médicos, especialistas para la salud, para el sistema digestivo, sistema ocio, para la piel, para sistema inmunológico El bosque no se queda atrás, la terapia forestal, contrario a lo que muchos puedan pensar, es mucho más que abrazar árboles Es un paseo muy relajado y lento por el bosque, en el cual vamos abriendo nuestros sentidos y bajando el ritmo para conectarnos con la naturaleza Esta práctica nació inspirada en el Shinrin-yoku, que a su vez nació a inicios de los años 80 en Japón Y tiene un montón de beneficios comprobados científicamente a nivel físico, emocional y psicológico Como por ejemplo una reducción de la presión arterial, una reducción en los niveles de estrés Aumento importante en el sistema inmune, sobre todo las células NK, que son los natural killer cells encargadas de combatir el cáncer Un aumento importante en la creatividad y la concentración y ayuda en casos de ansiedad y depresión Y si de mar se trata, ¿ni para qué? ¿Sabía usted que Costa Rica también es conocida internacionalmente por la talasoterapia? Sí, una terapia complementaria que se basa en el clima de la playa y los baños marinos Si calentamos el agua del mar, podemos utilizarla también en aficiones de aparato locomotor Todos sabemos que la climatoterapia marina y el agua del mar vienen bien para determinadas enfermedades de la piel Psoriasis, esos procesos de tipo seborreco, van muy bien, o también para el aparato respiratorio Así que la próxima vez que su cuerpo le dé una señal de que algo anda mal, recuerde que somos una tierra bendecida por Dios Y que basta dedicar unos minutos con nuestra Pachamama para comenzar a mejorar nuestra salud física, mental y emocional En Salud y Alternativas celebramos el mes de la patria y por eso queremos chinearle a Oceda Así que lo único que tiene que hacer es ingresar a nuestro Facebook y usted va a ver una fotico ahí con una canasta Que tiene todos los productos de nosotros, productos naturales y solamente tiene que seguir las indicaciones que están en la página Así que es muy sencillo, ganes esa canasta, celebre con nosotros este mes acá en Salud y Alternativas Paula tiene muchísima más información La enfermedad de Menkes es un trastorno que afecta los niveles de cobre en nuestro cuerpo Se caracteriza por cabello ralo, ensortijado, también retraso en el crecimiento Y finalmente pues una afectación progresiva del sistema nervioso El periodista Efraín López nos preparó la siguiente información Esa enfermedad es una de las más raras que se ha registrado Al igual que la enfermedad de Wilson Donde el exceso de cobre es parte del problema ¿Qué pasa con la enfermedad de Wilson en esta enfermedad hereditaria? Que el niño va a tener un desarrollo normal, va a ir a la escuela Y nosotros tenemos el testimonio de muchas familias costarricenses Que nos dicen, llega al colegio, nota sobresaliente, va a querer ir a la universidad Va a ser el profesional que él ha soñado Y de un momento a otro empiezan los primeros síntomas de la enfermedad Usualmente el cobre, que es el problema en la enfermedad de Wilson Es un acúmulo, sobre todo al hígado, que es donde se empieza a depositar Porque esta enfermedad genética lo que hace es que el cobre tenía que eliminar el exceso de cobre A través de la bilis y luego al intestino Uno dice que el hígado le devuelve al intestino lo que absorbió en momentos o un tiempo previo Pero esa retirada, ese descenso, ese desagüe, por decirlo de alguna forma Hace que en esta enfermedad no se logre hacerlo El cobre es un componente que interviene en la formación de hemoglobina, glóbulos rojos y diversas enzimas Resulta que algunas enzimas que producen igual funciones muy importantes en nuestro cerebro En nuestro corazón, prácticamente en todo nuestro organismo Necesitan el cobre como parte de su formación O sea que sin el cobre no van a funcionar Entonces, aunque el cobre que recibimos de la alimentación Y que nuestro cuerpo va absorbiendo Y que el hígado se va a encargar de irlo llevando a las diferentes partes A distribuirlo a través de otras sustancias Lo que pasa es que en nuestro cerebro El cobre es fundamental entonces Para que funcione en forma correcta nuestro organismo El cobre interviene en asimilación de la vitamina C por parte del cuerpo Se encuentra en mayor proporción en el cerebro y el hígado Su papel es fundamental para crear el pigmento de la melanina en la piel Y forma parte de la producción de la hemoglobina en la sangre junto con el hierro El cobre es un oligoelemento, así se le llama Es un micronutriente que se absorbe en pequeñas cantidades Pero que va a ser sumamente necesario para transportar unas enzimas Que son unas sustancias a diferentes zonas Entonces para el desarrollo del cerebro se necesita Para el desarrollo de la piel, para el desarrollo de las uñas, para el desarrollo de los huesos Entonces se necesita este oligoelemento para todas esas enzimas que van a funcionar Y que van a transmitirse al resto del organismo En el caso de la enfermedad de Wilson El paciente empieza con temblores, ansiedad, afectación a la córnea y hasta cirrosis En la enfermedad de Menkes, el paciente no sobrevive después de los 3 años Mientras que en la de Wilson la mayoría de diagnosticados son adolescentes